Palma Real, Palma Real, celebra sus treinta y seis aniversario y lo festeja a lo grande. Del veintiséis al veintinueve de agosto, ven y forma parte de la décimo séptima Feria Agroecológica, Agroindustrial, Gastronómica y Artesanal. Palma Real dos mil diecisiete, con la participación de los mejores productores, ganadores de la Expoferia de la Mancomunidad. Este es mi café nativo y te espero en la feria. Disfruta lo mejor de mi piña orgánica. Deléitate con el sabor dulce de nuestros cítricos. Pruebe el mejor cacao fino del mundo, cacao chuncho. Saborea uno de los mejores platos típicos en base de Paco. Este año, Palma Real te espera con lo mejor de su agricultura, gastronomía, concursos, música y mucho más. Del veintiséis al veintinueve de agosto, vamos con toda la familia a la feria. ¡Feliz aniversario, Palma Real! Invita la Municipalidad Distrital de Echarati y la Comisión de Festejos de Palma Real. Echarati, camino al desarrollo. Aplausos ¡Montители! ¡Mont